Creo que tiene que ver con que no somos una fórmula de laboratorio, al final nuestro proyecto político está enraizado en la experiencia militante de miles de personas a lo largo de Yancho de Euskal Herria, en pueblos pequeños, en pueblos medianos y en ciudades grandes, y al final es un trabajo cotidiano, constante y diario, pero no es solo de nuestra formación política, sino que yo creo que también es fruto de un ecosistema que está creado por la presencia en la calle de diferentes luchas populares, es decir, el movimiento sindical vasco también es un movimiento que no ha dejado las calles y que sigue peleando mejoras objetivas en los salarios y en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, tenemos un movimiento social potente en lo que tiene que ver con la lucha por el ecologismo, en lo que tiene que ver con la lucha por el feminismo, y yo creo que ese ecosistema hace que una fuerza política como la nuestra, que es Euskal Herria Bildu, que se reclama del espacio de la izquierda y valedora de los principios de la izquierda, pues se encuentre un caldo de cultivo, una base en la que pueda penetrar y que se haga depositaria de la confianza y yo diría que del anhelo y la esperanza de muchísima gente, que ve que las conquistas sociales no te las regalan, sino que se pelean en las calles, en las instituciones y se pelean de manera continuada, y yo creo que es ahí donde está la clave, entre comillas, del éxito o digamos el buen resultado electoral de Euskal Herria Bildu, y lo otro tiene que ver con la honestidad, o sea nosotros no mentimos, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, y somos bastante claros, y hay veces que incluso lo decimos de partida cerrando cualquier espacio de negociación o de juego de culebrón en lo político para determinar o para entender cuál va a ser el sentido de tu voto, la gente que vota Euskal Herria Bildu sabe lo que va a hacer Euskal Herria Bildu con su voto, y si nosotros decimos que vamos a parar a la derecha extrema y a la extrema derecha, saben que no va a haber ningún espacio de duda desde el minuto uno hasta el final del partido en el que hagamos otra cosa, o en el que digamos que estamos contemplando hacer otra cosa, y yo creo que eso es algo que se premia, por lo menos en la sociedad vasca, no me atrevo a decir que esto sea extrapolable a todas las sociedades porque cada sociedad pues tiene sus propias connotaciones y eso es fruto de su historia y de sus experiencias vividas.